No puedo dejar de compartir el testimonio extraordinario de un muchacho de 21 años que me escribe señalando una situación profundamente dolorosa en la que vive. Está muy enamorado de una chica que ya tuvo un matrimonio canónico anterior, estuvo casada por la iglesia y ese matrimonio fracasó. Ella aplicó a la nulidad matrimonial y la nulidad matrimonial no le fue concedida porque canónicamente se consideraba que su matrimonio era y es un matrimonio válido. Entonces, a pesar que tienen una sintonía enorme y esta chica se llama también católica, practicante, amante de la iglesia, la chica ha comenzado con todos los argumentos respecto de que, mira, la iglesia es santa y pecadora, entonces nosotros también podemos vivir en esa unión. La iglesia a veces es demasiado rígida, no entiende nuestra situación, lo que importa es nuestro amor, Dios ha proclamado el amor, la iglesia es la que ha escrito las leyes y si Dios ve que nosotros nos amamos, nos podemos unir y simplemente vivir de acuerdo al amor en una unión civil y eso va a alegrar a Dios porque Dios va a ver la profundidad de nuestra alma, va a ver la profundidad de nuestro amor. Y cuando este muchacho ha insistido, esta es una situación irregular frente a la iglesia, nosotros vamos a comenzar una relación con el pie izquierdo porque va a ser una relación que no esté bendecida por el sacramento del matrimonio, que no nos va a permitir recibir la comunión, que no nos va a permitir recibir los sacramentos de la iglesia. Ella lo acusa de racionalista, de que no se deja llevar por el espíritu, probablemente inspirada por toda esta influencia hollywoodiana que cree que el espíritu es en realidad lo que palpita en mi corazón, los sentimientos de la telenovela. No, no, el espíritu es la huella de Dios en el alma de la persona, en el ser de la persona. Y en consecuencia la racionalidad expresa mejor, no exclusivamente, pero expresa mejor el espíritu que los sentimientos, mucho mejor. Al contrario, los sentimientos suelen estar imbuidos de una serie de presiones externas y de influencias que hacen que el espíritu termine siendo asfixiado. Recuerden ustedes la advertencia de Jesús, el espíritu está pronto, pero la carne, refiriéndose al término griego sarx, que significa la sensualidad, los sentimientos, la emotividad, la carne es débil. Entonces, comparto el testimonio de este muchacho que nos escribió, primero para decirle que su actitud es absolutamente correcta y heroica. Él preguntaba, ¿cuánto estamos dispuestos y cuánto amamos a la iglesia como para poder dejar incluso cosas que nos resultan profundamente dolorosas? Haces la pregunta correcta y tu actitud es la respuesta correcta. Una respuesta correcta que no va a dejar de ser recompensada. Y no solamente en el cielo, acá en esta vida. Porque acuérdate de lo que dijo Jesucristo a Pedro. En esta vida, el ciento por uno. Si es que no estás ya, desde que escribiste este testimonio hasta ahora, viviendo ese ciento por uno, te aseguro muchacho, que este ciento por uno está por llegar. Basta con que tú te atengas a tus principios de amor a la iglesia. Hay que entender una cosa. La iglesia no se goza de la situación irregular que viven muchas personas a raíz de haber contraído matrimonio de manera precipitada o inmadura. Y luego, que ese matrimonio haya fracasado y que hayan comenzado o desean comenzar una nueva unión y esa unión no pueda ser bendecida porque el sacramento del matrimonio es una unión de una sola carne entre ambos contrayentes hasta la muerte. Hasta que la muerte los separe, como dice el sacramento. Y cuando uno va a llenar el plego matrimonial, no importa cuántos pajaritos y estrellitas tengan en la cabeza por el enamoramiento. El plego matrimonial es recontra claro, absolutamente claro, en lo que dice y señala de lo que se debe esperar de cada uno de los contrayentes. Entonces, nadie puede aducir que no sabía. Y obviamente sí existen causales para la nulidad matrimonial. No para el divorcio católico, porque no existe, pero para la nulidad matrimonial. No es un tema en el que quiero incursionar ahora, pero existen causales. Existe un tribunal eclesiástico al cual las personas pueden asistir y señalar tengo tales circunstancias, estas son las condiciones y presentar un proceso. Pero en el caso que pone este muchacho, aparentemente ese proceso se produjo y la iglesia declaró que el matrimonio anterior había sido válido. Entonces, nadie en la iglesia se goza, porque muchas veces he escuchado a las personas, yo estoy en una nueva unión después de haber sido divorciada, o mi esposo es divorciado y estoy en esta nueva unión. Yo no soy la divorciada. ¿Por qué la iglesia me impide ser feliz? ¿Por qué a la iglesia le molesta que yo sea feliz? En este matrimonio he encontrado una buena relación, soy feliz con mis hijos, me llevo, me comprendo con él perfectamente, vivo feliz. ¿Por qué la iglesia me impide ser feliz o le molesta que yo sea ser feliz? ¿Tú crees que hay alguien en la iglesia, el sacerdote de la parroquia, el obispo, las personas en la curia, en el Vaticano o el Papa, que se relamen diciendo qué alegría que este matrimonio ha fracasado, no le vamos a dar el sacramento del matrimonio? Le parte el alma a todo el mundo y por eso que hay curitas que van y hacen cosas tan absurdas como bendecir matrimonios civiles, que son un verdadero antitestimonio porque hacen creer a la persona que la iglesia de alguna manera concuerda con que una relación que va a producir un estado de adulterio es de alguna manera aceptable para la iglesia. No lo es. Un sacerdote puede ir y bendecir la casa de personas que están separadas y en una nueva unión, divorciadas en una nueva unión. Puede bendecir los objetos, puede bautizar los hijos, por supuesto, tienen acceso a los sacramentos y a las bendiciones de la iglesia como señala la Familiaris Consorcio, el documento del Papa Juan Pablo II sobre la familia, en la última parte dedicada precisamente a aquellos católicos que están en situación irregular. Existe toda una pastoral de iglesia para ellos, ellos pueden asistir a misa, la iglesia busca que crezcan sobre todo en la caridad, no pueden recibir la comunión, no pueden recibir los sacramentos precisamente porque se encuentran en esa situación irregular, pero son miembros de la iglesia y pueden vivir la caridad a través de la participación en la vida de la Sagrada Eucaristía, no recibiendo la hostia, pero asistiendo a misa y además viviendo especialmente la caridad con los más necesitados y la ayuda a las necesidades de la iglesia. Pero la iglesia no se regocija en esto, la única razón por la cual la iglesia no puede aceptar una disolución de una unión que es legítima para dar inicio a otra que es ilegítima es porque Jesucristo constituyó así el matrimonio, justamente porque el matrimonio es grande, porque el matrimonio es hermoso, porque es una vocación extraordinaria, porque simboliza la unión de Cristo con la iglesia, como San Pablo lo dice, es que la iglesia tiene que preservar esta naturaleza intangible del matrimonio tal como es, no lo hace porque está en contra de esta persona o de esta otra persona, no lo hace por incomprensión a las situaciones particulares de esta pareja o de esta otra pareja, lo hace porque es el símbolo de la unión de Cristo con la iglesia. Si una persona podría decir, bueno me equivoqué, me voy y comienzo otra relación y quiero casarme de nuevo por la iglesia, Cristo entonces también podría decir, ¿sabes qué? Me harté de la iglesia, está lleno de pecadores, estoy harto, me voy. Y justamente porque existe esa unión inseparable es que la iglesia defiende la naturaleza del matrimonio por el bien del matrimonio, por el bien de los casados. Y por eso, si tú vives una situación irregular, comprende que la iglesia no te rechaza, tú no estás excomulgado, lee las enseñanzas de la Familiaris Consorcio en la última parte donde se habla de la pastoral de la iglesia con los divorciados en Nueva Unión. Tú estás dentro de la iglesia porque eres bautizado, no puedes recibir el sacramento de la confesión o de la comunión hasta que no vivas en un estado acorde al de tu situación, pero eres miembro de la iglesia y la iglesia te ama y se preocupa por ti y Jesucristo sigue redimiéndote y reconciliándote. Si tú eres una persona que está a punto de contraer un matrimonio con una persona que está en una situación irregular, no lo hagas porque estás yendo por la senda que la iglesia ya señala con anticipación que lleva a una situación irregular. Y como en el caso de este muchacho valiente, capaz de dejar esa relación, el Señor te pagará con el ciento por uno. Y si eres joven y te estás preparando para el matrimonio, prepárate bien, sé consciente que después no vas a poder decir, mira, me divorcié y no vas a poder decir, ahora estoy en una nueva relación y no vas a poder decir, la iglesia no me comprende, porque está clarísimo en la preparación para el matrimonio las exigencias del grado de conciencia que debes tener. Y si no te sientes preparado, tómate más tiempo, prepárate. Pero comprende que el matrimonio es un sacramento hasta que la muerte lo separe y solamente circunstancias muy irregulares que la iglesia reconoce y declara por ello la nulidad, hacen que un matrimonio se declare nulo. De otra forma, el sacramento tiene que ser defendido por el bien de los matrimonios para siempre. Que tengas un buen día.